Profesor, la ficha de ecosistemas y sus características. Así es. Lo único que le voy a pedir para poder empezar es que prendan sus camaritas los que no tienen inconveniente con el internet. Los que de alguna manera ya saben, en este caso. ¡Kaeli! Sí, Roger. Qué bonita estás hoy, Kaeli. Gracias, Roger. A ver. Me sorprendiste, Kaeli. Bueno. Ok. Ya saben que los que pueden tener la cámara apagada son Amy, Ángel Balvin, Diego y Angelou. Los demás, por favor, cámara prendida, ¿de acuerdo? Vamos a pensar de la siguiente manera. Recuerden, vamos a resolver primero la evaluación que tuvimos pendiente en el examen mensual. Tienen su evaluación de ciencia de ambiente a la mano, ¿cierto? Me imagino que tendrán Dayanita Pau, cara. Me sorprende. Uy, chicas, ¿por qué me están sorprendiendo? Qué bonitos sus peinados de hoy. En verdad, muy bonitos. Bueno. Tienen su evaluación de ciencia de ambiente a la mano, ¿cierto? Voy a pensar, imaginar, supone que sí, ¿de acuerdo? Para poder empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verlo? Sí, profesor. Yo no veo. Ok. Ojalá, Angelou, que el internet se mejore para que puedas ver la pantalla. Recuerda, Angelou, que tú puedes mantener la cámara apagada para que tu internet se mejore. ¿De acuerdo, Angelou? Mantén tu cámara apagada. ¿Por qué? ¿Listo? Dime. Siento como si usted no asustente porque usted habla de otra forma. Tiene mucha razón, Alejandrito. Pero, como te digo, desde hace un buen tiempo estoy malito de mi garganta. Por eso le voy a pedir un poquito de comprensión, ¿de acuerdo? Yo sé que mi voz está un poquito más bajita de lo normal. Pero es porque estoy un poquito malito, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su preocupación. Dime. Por eso, puedo ir a tomar agua, es que aquí tengo un pecho, pero no me gustó la mazanilla, lo que sea. Pero es así como a mí. Ya, no, no. Si quieres tomar agüita, tu agüita, no te preocupes. No demores, por favor. Bueno, vamos a empezar. O se molesta, no creo, ¿no? Hay que empezar, profesor. Lo único que les voy a pedir es que estén atentos a su nombre, que yo voy a decir quién va a leer cada pregunta. ¿De acuerdo? Dayana Pauca, empieza. Tu micrófono, Dayanita Pauca, recuerda que no puedo adivinar tu palabra. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Ya, este, leo lo que dice. Todo, todo. Tienes que leer todo lo que dice la pregunta. Explica con tus propias palabras, escoge tres etapas del ciclo vital de los animales y explícalos. Muy bien. Yo estoy muy contento porque para esta evaluación dos alumnos han sacado AD. Sí. Dos alumnos han sacado AD. ¿O no? Ah, no. Ese es de la evaluación pasada. Ese es del segundo bimestre. Eje. No, para esta última evaluación, todos me han sacado A. No, pero está bien. Porque no todos me han sacado B. ¿No? Entonces está bien. Mejor una A a tener una B. Te dicen, explica tres ciclos vitales de los animales y explica. Ciclo vital, ¿cierto? ¿Cuáles eran los ciclos vitales? Nace, crece, o perdón, alimenta, se alimenta, ¿cierto? Alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más? Nace, alimenta, crece. ¿Qué más? Muere. Antes de morir. Muere. Reproduce. La reproducción. ¿Qué más? Muere. 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 Se difunda, ¿no? Fallece. ¿Cuántos tuviste que escoger? Tres, ¿sí o no? Dime. Profesor, yo no puse alimentación. No hay problema si no pusiste alimentación. De repente pusiste algo similar, que puede ser nutrición, alimentación. Tienen relación, ¿sí o no? No hay problema. Lo importante es que tenga que ver con ello. Ahora, profesor, yo no puse alimentación, yo no puse reproducción. Bueno, pero has puesto algo. O al menos alguna de estas cinco, ¿sí o no? No te dije las cinco, te dije tres, ¿sí o no? Ya. Imaginemos que mencionaron nace, crece y muere. Facilísimo, ¿sí o no? Ahí quedó nomás la pregunta. ¿O qué más necesitabas mencionar? Teníamos que explicar, ¿sí o no? Nace. ¿En qué? ¿Qué podrías explicar del nacimiento? En esta etapa el animal o el ser vivo, ¿no? Se crea, ¿no? Puede ser a través de un huevo o puede ser a través del vientre de la madre. El nacimiento, ¿sí o no? Crece o también se desarrolla, también como le llaman, ¿no? El crecimiento, el desarrollo. Coresón. Coresón. Dime. Coresón. Yo puse primero la gata nace, después crece y después se deproduce y finalmente muere. Claro, o sea, si ustedes han explicado eso, de repente yo solamente les puse esto. ¿Por qué? ¿Por qué no me estás explicando en qué consiste cada una de estas? Claro, me estás dando la respuesta, pero no. ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde está la parte donde me explicas en qué consiste el nacimiento? ¿En qué consiste el crecimiento? ¿En qué consiste la muerte? Tienes que explicarlo, porque aquí mencionan, ¿sí o no? Explícalo. Ahora ya entiendes por qué hay una buena con una X, ¿no? Porque no respondiste toda la pregunta. ¿Me están entendiendo? Facilísimo, ¿cierto? Continuamos. Número dos. Dayana Pauca. El dúo Dayana, ¿no? Dayana. Perdón, Dayana Pauca ya me leyó. Dayana Miranda. ¿En qué se diferencia el ciclo vital del ser humano con el ciclo vital de un sapo? ¿En qué tú te debes aquí enfocar en explicar las diferencias? Nada más, ¿sí o no? ¿En qué se diferencia el ciclo vital del ser humano con el ciclo vital de un sapo? ¿Cuál es la diferencia? Recuerda, el sapo, ¿cómo nace? ¿De dónde nace el sapo? De un huevo. ¿Y el ser humano nace de huevo? Ahí está la primera diferencia, ¿sí o no? La diferencia es que el sapo nace de huevo, de un huevo, y el ser humano del vientre, de la madre. ¿Hay otra diferencia? Sí. Sí, hay otra diferencia. Cuando el sapito nace, se parece a un trastradito, ¿sí o no? Espérame un ratito, Angelito, y en el mejor de los pasos a ver si me levantas las manitos para que no se vea interrumpida la clase. Dayanita Miranda, dime. ¿Qué pasa con metamorfosis? La metamorfosis, muy bien. El sapo sufre de la metamorfosis, metamorfosis, y el ser humano no. Profesor, ¿cómo es eso? Metamorfosis es un cambio radical en la estructura del cuerpo. El sapo cuando nace, parece un pescadito y vive en el agua, ¿sí o no? Tiene hasta branquias, pero cuando crece, sigue pareciendo un pescadito y sigue teniendo branquias, ya no. Es más, la cola desaparece y le salen cuatro patas, ¿sí o no? Las branquias desaparecen y aparecen los pulmones. ¿El ser humano tiene esa capacidad? Profesor. Kaeli, dime. Profesor, yo puse la diferencia en el sapo, nace de ningún huevo y el ser humano delante de la madre, ¿sí o no? Está bien, pero es, o sea, si sus respuestas son parecidas a las que yo estoy dando, seguramente tienes tu buena. Pero si tu respuesta no tiene nada que ver con lo que yo estoy explicando, posiblemente tengas una mala. ¿Están entendiendo, cierto chicos? La número dos, bien explicada. Número tres, léelo por favor, Angelito. Marca la alternativa correcta. Es la característica de nacimiento de un canario. Las opciones, por favor, Angelito. A, B, C. Pero, ¿cuál es la A? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la C, Angelito? A, ovíparos. Ahí está. B, ovovíparos. C, vivíparos. Listo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esto estaba fácil, ¿eh? Esto estaba real. La A, la A, profesor. Profesor, ¿qué no era lo ovovivíparo? ¿Y qué cosa es ovovivíparo? Porque seguramente se habrán confundido por eso, ¿sí o no? Ovovivíparo. Mira. El ovovivíparo es una unión de estos dos. Una mezcla de ambos. Son animales que producen huevo, pero este huevo se desarrolla en el vientre de la madre. Curioso, ¿sí o no? Un ejemplo, el tiburón. El tiburón se reproduce de esa manera. El tiburón produce huevos y el huevo se desarrolla y nace dentro del vientre de la madre. Por eso el tiburón solamente nace una cría de un tiburón. Porque como nace dentro, el primer tiburón que salga se alimenta de los otros huevos. Es verdad. Es verdad. Seguramente lo que ven... Pero solo porque ellos nacen en un huevo, por eso, porque dentro del vientre de su mamá. Así es. Seguramente lo que ven Discovery Channel, National Geographic, History Channel, podrán dar cuenta a lo que yo estoy mencionando. Muy natural. Conforme, ¿cierto? Mira, las tres primeras preguntas. Continuamos. Kaeli, ayúdame con esta pregunta. Ya, Belser. ¿Quién se responde? Menciona algunos de los factores que influyen en el crecimiento de los animales y explícalos. Listo. ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de los animales? Lo básico. ¿Sí o no? Sin alimentación, ¿algún animal va a poder desarrollarse o crecer como tal? No. No, no. Dime, alguien me dice no. Me gusta cuando alguien me dice no porque significa que es el momento del debate. ¿Quién me dijo no? O me estoy equivocando, no lo sé. O sea, la alimentación no es parte del crecimiento. Profesor, pero ahí me dice que mencione a algunos en plural. Mencióname a otro profesor. Ok. Otro factor que también influye en el crecimiento puede ser la protección, ¿sí o no? Protección o cuidado. ¿Qué significa? Por ejemplo, nace un pollito. El pollito podría sobrevivir si la gallina no lo cuida. Obviamente no. Oye, profesor, pero hay algunos animales que cuando nacen no conocen a sus padres. Por ejemplo, las tortugas. Claro, las tortugas no conocen a sus padres. Pero eso significa que los huevos de las tortugas están en cualquier lugar. Las tortugas hacen hueco en la arena para enterrar a los huevitos, para que estén en un ambiente cálido. Ah, mira, otro factor, el ambiente. A los pollitos siempre lo ponen en lugares donde hace mucho calor, ¿sí o no? Para que el pollito se mantenga caliente. Si no, el pollito puede perder la vida. Y no solamente los pollitos, también el ser humano, ¿sí o no? Tuviste que explicarlo. ¿Entendido? Cinco. Lee, por favor, Alexa. ¿Sí, profesor? Lee la número cinco, por favor. La pregunta número cuatro. Alexa, creo que estás desatenta. ¿En qué pregunta estamos? En la número cinco. Entonces, lee la cinco. Escoge tres ejemplos de animales vertebrados y explica sus características. Muy bien. Tres ejemplos de animales vertebrados y explica sus características. Te dije una pista durante el examen. ¿Cuántos tipos de animales vertebrados hay? La cantidad de dedos que tienes en una panociera. Aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces. ¿Cuántos tenías que escoger tú? Tres. Tres, ¿sí o no? ¿Con cuál querías trabajar? Lo más fácil. Profesor, lo más fácil es aves, mamíferos y peces. Porque reptiles y anfibios, me confundo. Ya, ya no importa. Aves, un tipo de ave. El cóndor. ¿Sí o no? Sí, el cóndor. El águila. Pero basta un ejemplo para cada uno. El cóndor, el águila, la paloma, ¿no? Etcétera, etcétera. La gallina. Ya mejor gallina, que es más fácil. ¿Cuáles son las características de la gallina? Bueno, si te digo las características. Tiene plumas. Pone huevos, ¿no? Con insectos. Con insectos. Etcétera. Suficiente, ¿sí o no? Mamíferos. Un ejemplo de mamíferos. Un perro. Un perrito. Características del perro. Tiene perro. Tiene pelo. Es ovíparo o vivíparo. ¿Cómo nace un perro? ¿Cuál es el tipo de nacimiento del perro? Vivíparo. El vivíparo. Come carne, etcétera. Peces. Un tipo de perro. El pez globo. Un pez globo. A ver. Pez. Globo. ¿Qué podríamos decir del pez globo? Todos los peces tienen. ¿Qué los protege a los peces? Tiene. Púas. Púas. Escamas. Y púas, claro. ¿Qué más? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? De huevo. O sea, es ovíparo. Es ovíparo. Tiene veneno, sí. Tiene veneno. Etcétera. No, etcétera. Listo. Acabamos de quitar. Pues no, profesor. 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 Yo tengo un quejo, profesor, de número cinco. ¿Cuál es tu queja, profesor? Profesor, allí no nos dice, profesor. Escoge tres ejemplos. Escoge tres ejemplos de animales vertebrados. Y explica sus características. No dice, escoge mamíferos. No dice allí. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón en tu queja. Si de repente ustedes se han puesto de esta manera. La respuesta también hubiera sido buena. Por eso yo puse puros mamíferos. ¿Puros mamíferos? Sí, pero. ¿Y cuál fue tu calificación? Una. Te pregunto. ¿Explicaste las características de cada mamífero? No. No, no, nomás puros. Me pusiste los ejemplos, pero te faltó mencionar características. Pero no te preocupes. ¿Qué? ¿Cómo es? No te preocupes que esto no significa que esté mal, angelito. Eso significa que tu respuesta estaba bien, pero faltó un poquito nomás. De esa manera yo te digo de que tu respuesta estaba bien, pero te faltó un poquito más nomás. ¿Está bien? Bien, profesor. No es para preocuparnos todavía. Preocúpense cuando ven esto. Una equis del mismo tamaño de la buena. Significa que tu pregunta estaba más o menos nomás. Pero si tu calificación es esto, significa que te faltó un poquito nomás para dar una muy buena respuesta. ¿De acuerdo? Muy buena, muy buena acotación, angelito. Muy bien. De repente, esto también los demás alumnos también tendrían como alguna idea, ¿no? ¿Qué significará cada uno de estos símbolos? Dieguito, ¿algo me quieres mencionar? ¿Te puedo ayudar con la seis? La seis, ya. Ayúdame con la seis, Dieguito. Léelo, por favor. Marca la alternativa incorrecta. Es la diferencia entre un mamífero con un reptil. A, la forma de trasladarse. B, la forma en la que nacen. C, la cantidad de extremidad. La diferencia entre un mamífero con un reptil. Un reptil. ¿Pero qué te dice él? Tuviste que leer muy bien la letrita roja, ¿no? Busquemos la que es incorrecta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un reptil y un mamífero? Los mamíferos con los reptiles. ¿Se trasladan de manera diferente? Sí. El reptil, recuerda. El reptil repta, ¿sí o no? ¿Te acuerdas qué significa reptar? Que la panza del reptil o del animal está muy cerca del piso, ¿sí o no? ¿La imagen? Por eso a mi mamá no le llegó mi nota. ¿No le llegó tu nota? No, no le llegó mi nota, profesor. Busqué en tres graditos en tu tutorial ahí, pero si no le llegó la nota. Ya. Mi nota. Si no le llegó tu nota, que me escriba y yo te envío tu nota. Me parece raro. Yo sí le envío todas las notas. Pero de repente se me pasó. Me escribe nomás, ¿de acuerdo? ¿Angelito? ¿Cuál es la clase? Ok, claro. Muy buena idea. Después de la clase sería lo conveniente. A ver. Angelito, ¿sabes a qué número le he enviado? Al número creo que es de tu papá. Que es 979. Dale a mi mamá. Ah, ya, ya. Se lo reenvío, no te preocupes. Listo, continuemos. Dieguito, continúo contigo. La forma de trasladar, claro, los mamíferos y los reptiles se trasladan de manera diferente, ¿sabes? Mientras que el reptil, su estómago está cerca al piso, el mamífero no, ¿sabes? El mamífero no está a su estómago cerca. La forma en la que nacen, claro, es una diferencia, ¿sabes? Bueno, ¿cierto o no cierto? Profe, la cantidad de extremidades. Ah, la cantidad de extremidades. ¿Esa será la incorrecta? Sí, profe. Claro, pues, ¿no? La cantidad de extremidades. Un reptil tiene cuatro partes, ¿no? Y una cola. Obviamente la respuesta es la C, ¿no? Listo, vamos a la pregunta 7. A ver, ayúdame por... Dayanita Miranda, ¿tienes alguna consultita? Comenzar, le quería decir sí después de esto. ¿Cuál? Este, porque mandaste un mensaje que iba a decir que era de la expociencia. Ah. Ahorita le voy a explicar cómo vamos a trabajar con la expociencia, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta, Dayanita. Ahorita le voy a explicar. Continuamos, entonces, mientras tanto, con estas preguntas. Joaquín, lee la número 7. Ya, profesor. ¿Cuáles son las características de los animales? Ah, lee todo, por favor, Joaquín. Lee todo, especialmente la letra roja. Siete. Piensa y responde. ¿Cuáles son las características de los animales invertebrados? Menciona algunas y explícalas. Cuando te dicen menciona o cuáles son las características, significa que tenías que describir al animal invertebrado. ¿Cómo podemos saber cuáles son las características del animal invertebrado? Muy simple. Los huesos, ¿sí o no? De ahí empieza todo, ¿sí o no? No tienen huesos o tienen un... ¿Cómo se llama cuando los animales tienen el esqueleto por fuera? ¿Cuáles son las características de los animales? Exoesqueleto. Exoesqueleto. Listo. No tienen huesos o tienen... Tienes. O tienen un exoesqueleto. Primera característica, ¿sí o no? ¿Qué más? ¿Qué otro? Son de tamaño pequeño, ¿no? Son de un tamaño pequeño. Otra característica. ¿Cómo nacen? ¿De dónde nacen los invertebrados? ¿Cómo nacen los invertebrados? ¿Del vientre de la madre? ¿O cómo nacen? Uy, no me digan que ya se olvidaron. De huevos. Huevos, muy bien. ¿Y cuando nacen de huevos, qué significa? ¿Qué tipo de animales? Obíparos. Son ovíparos. Muy bien. La esperanza. Ovíparos. Listo. ¿Pero ahí quedó? No, ¿sí o no? Tenías que explicar. Tenías que explicar. Si tú hubieras explicado, no. Bueno, entonces, su característica es que no tienen huesos, tienen un exoesqueleto y por ese motivo estos animales, ¿no? Tienen las formas que tienen, ¿no? Entre otras cosas. Son de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque de repente por la cantidad de oxígeno, porque les conviene para ocultarse. Tú lo explicabas a tu manera, ¿no? Y son ovíparos. Y son ovíparos, ¿por qué? Porque obviamente nacen de huevos. Listo. Lo explicaste. Ocho. Léelo, por favor. Teo. Teo. Camila, ayúdame con la ocho. Camila, no me digas que tú tampoco me estás escuchando. Uy, Camila también, otra alumna distraída. Alejandro, tú eres mi esperanza, Alejandrito. Ayúdame con la ocho, Alejandrito. Léelo, por favor. Ocho. Aquí sí responde. ¿Cuáles son las diferencias entre los insectos y los aráctidos? Explica. Listo. Tienen que explicar cuáles son las diferencias, ¿cierto? La diferencia, primero, los insectos, ¿cuántas patas tienen? Tienen seis patitas. ¿Y los arágrinos? Los arágrinos, ocho. Tienen ocho. Ahí está la primera diferencia. Profesor, ¿hay más diferencias? Claro. Algunos insectos vuelan. Y las arañas no. Recuerda. Pero, ¿por qué? Dime, Alejandrito. A las arañas también trepan, pero eso no es volar. Ah, tiene mucha razón. Una cosa es trepar, otra cosa es volar. Pero hay algo que las arañas pueden y los insectos no. Las arañas pueden tejer telas. ¿Sí o no? Y los insectos, ¿pueden hacer tela de araña? No. Listo. ¿Qué más? Los insectos tienen antenas, las arañas no. Y mira cuántas diferencias hay. Si tú me hubieras puesto al menos dos, seguramente hubieras tenido otra buena. Si no has puesto ninguna, bueno. Por eso yo puse, por eso tienen ocho patas y algunos insectos, por eso pueden volar. Ya, pero esa fue tu respuesta tal cual. La diferencia es que los insectos tienen ocho patas y los insectos no. Y algunos insectos pueden volar. Listo. De repente vienes esto, ¿no? Por eso. Dime, Alejandrito. No sé, pero creo que cuando las arañas se caen cuando ellos trepan, creo que ellos dejan telas para que ellos no se caigan. ¿Los insectos? No, los arácnidos. Ah, claro. Las arañas tienen esa capacidad de poder hacer telas, ¿no? Para no caerse o para poder bajar y subir nuevamente, ¿no? Tienes mucha razón, Alejandrito. O sea, para no recibir daños de caída. O también para poder ahí hacer su mariquita. Claro, las mariquitas vuelan. Kaeli, ¿tienes alguna pregunta? Lo más iba a decir que yo puse que todos los insectos tienen seis patas y los arácnidos no tienen ocho. Listo. Es una diferencia, ¿no? Es una diferencia. A ver, continuamos, continuamos. Continuamos con Amy. Ayúdame, por favor, en la número nueve, Amy. Ya, profesor. Son las... Ah, la letra roja. Porque si no leemos la letra roja, no sabemos qué vamos a hacer, Amy. Ya, profesor. Pensé que solamente que ella le... No, no toda la pregunta. Si no, ¿cómo trabajamos? Ya, profesor. Marca la alternativa correcta. ¿La correcta? Incorrecta. Ya. Son las importancias que tiene la lombriz para la tierra. O sea, prácticamente, ¿por qué las lombrices son importantes para la tierra? ¿Sí, no? Significa que hay dos que están bien y una que está mal. ¿Las lombrices se pueden alimentar de la tierra sucia? Sí, se alimentan de todos los desperdicios que se encuentran en la tierra, pero obviamente desperdicios orgánicos. No desperdicios, no desperdicios inorgánicos. ¿Cuáles son orgánicos? Cáscaras de frutas, ¿no? Algunas maderas, cartón. Eso es orgánico. La profesor dice, producen infertilidad. ¿Cómo las lombrices van a producir infertilidad? ¿Sabes lo que significa, no? Infertilidad significa que le quitan la posibilidad de que la tierra pueda dar vida a las plantas. ¿Y tú crees que las lombrices le quitan la posibilidad de dar vida a las plantas a la tierra? Es todo lo contrario, ¿sí o no? Las lombrices le dan más vida a la tierra. La respuesta incorrecta es la letra A. Yo puse por eso la letra C. Ah, ya te di cuenta qué pasó. C, por eso C. Número 10. Ayúdame, por favor. A ver. Angelú, ¿me puedes ayudar con la número 10, Angelú? ¿Puedes ver mi pantallita, Angelú? No, profesor, veo negra. Uy, Angelú. Me da impotencia que no puedas ver la pantalla, Angelú. Ahora sí te voy a hacer por aquí. Ya listo, léeme, por favor, la número 10. Léeme. ¿De acuerdo? Piensa y responde. ¿Cuál es la diferencia entre un animal nativo o un animal exótico? Listo. Rosal, se escucha Uya. Sí, sí, estoy escuchando Uya. Se escucha Uya. Teo, tienes un micrófono prendido. Teo, a ver si apagas tu micrófono, por favor. Teo, tienes un micrófono prendido, profe. Listo, chicos. Ya, ya lo apagó ya, chicos. A ver, chicos, escúchenme porque nos está ganando el tiempo. Ahorita yo los escucho, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien leído, Angelú. Muy bien leído. ¿Cuál es la diferencia entre un animal nativo con un animal exótico? La diferencia es que el animal nativo vive en el lugar de su origen. Donde ese animal nació, en ese lugar va a vivir y morir. El animal exótico es un animal que ha nacido en un lugar y ha sido enviado a otro. O sea, no vive en el lugar de origen. Por ejemplo, profesor, un animal nativo del Perú, ¿cuál es? El cóndor andino, el zorro andino, llama vicuña alpaca. La vicuña andina, profesor, la vicuña andina. Claro, muy buenos ejemplos. El perro peruano, ¿sí? Es un perro que no tiene pelo. El calato, profesor. El calatito, ¿no? Es un perro nativo. Sí, es un perro peruano. Animales exóticos son animales que han nacido en otro lugar, pero han sido traídos a vivir a otro. Por ejemplo, caballo. El caballo no es del Perú. ¿De dónde fueron traídos los caballos? De España, profesor. De España, profesor. La vaca, el caballo, el toro. Toro. ¿Qué más? La llama. La llama, no, la llama. La oveja. La oveja. El chivo. La cabra. El perro. El perro, el otro perro, profesor. Otro tipo de perro, otro tipo de perro, ¿no? El perro caucásico, ¿no? El perro mastín español. Bueno. El perro no. Dime, 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 estaba escuchando a una dama. Nayeli, profesor. Dayanita, dime. El perro salchicha es de otro país. ¿La chicha? No, el perro salchicha. Oh, definitivamente el perro salchicha es de otro país, no es de aquí. Algo así como, por ejemplo, el chihuahua. Mexicano, netamente. Por último, la número 11. A ver, ¿quién todavía no me lee? Teo, no sé si me podrá. Ah, Camila. Ayúdame, por favor, Camila. ¿Ya estás atenta o no? ¿O estás todavía pensando en otras cosas, Camila? ¿Me puedes ayudar o no, Camilita? Apúrate que nos quedan tres minutos, Camila. Sí. Listo, Camilita. Hoy día sí me respondió Camila. Listo. Puedes leer, por favor, Camilita. Piense y responde. Mencionas algunas recomendaciones para proteger a los animales silvestres y explícalos. Recuerda que cuando nosotros nos referimos a animales silvestres, son los animales que viven en la naturaleza, sin ningún tipo de intervención del ser humano. Bueno, hay muchos animales que viven en la naturaleza. ¿Cómo los podemos proteger? El caso del zorrito ron ron, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te dije? ¿Cómo los protegemos? Muy importante. No comprando animales silvestres, principales. No cazándolos. No afectar con la deforestación. Porque tú sabes que cuando se cortan los árboles del bosque, te estás quitando el hogar de esos animales, ¿sí o no? Yo veo... No contaminar con basura a los ríos. ¿A dónde va a quedar toda esa basura? A los mares. Y nosotros no somos los que nos alimentamos de eso. Dime, Alejandrito. Para proteger también a los animales, también no hay que construir calles ni tampoco cosas donde ellos viven. Muy buen ejemplo, Alejandrito. No podemos invadir los espacios que utilizan los animales silvestres. Porque los animales son los que están en nuestros espacios. Claro, pues, ¿no? Muy bien. Pero en las playas, profesor. En las playas hay animales. En las playas, profesor, hay animales como el cangrejo. Ah, sí. Y esto puede ser afectado, ¿sí o no? Si no lo asusten. A veces, profesor, un cangrejo, profesor, inmueble a una persona y la persona a veces lo mata. Cuando ignorar es la persona que prácticamente por su imprudencia ha ocasionado eso. Y a veces como se nota, a veces lo mata. Como dicen en el dicho, la ignorancia es el problema, ¿no? El desconocimiento. Alejandro, mismo consejo que le doy a todos. Si estoy hablando con alguno, levanta la manito y espera tu turno, ¿de acuerdo? Pero te escucho, Alejandrito, antes que se acabe el último minuto. ¿Usted le gusta sopa de pescado? Definitivamente. ¿Me gusta? No solamente me gusta, me encanta. Porque la sopa de pescado es muy buena para el cerebro. Te estás comiendo un sed vivo. Pero, recuerden, podemos consumir los animales que no están en peligro de extinción. Pero no vas a comer, pues, una sopa de algún animal que, por ejemplo, de oso panda. ¿Sí o no? ¿No vas a comer una sopa de oso panda cuando están en peligro de extinción? Chicos, escúchenme.